Hola bienvenidos a Bordados Hay Artes Continuamos con este diseño de este regador con flores y hoy vamos a bordar esta parte que sería la boquilla del regador Espero que les guste y nos vamos a nuestro video voy a utilizar este color de hilo y aquí ya fijé en hebra sencilla lo voy a hacer hasta aquí, no voy a respetar esto lo voy a hacer hasta aquí ahí ya si están haciendo el diseño lo van a hacer ustedes pueden hacerlo hasta aquí ahí es al gusto de cada una yo lo voy a hacer hasta esta hasta esta parte y vamos a hacer líneas en vertical aproximadamente a medio centímetro de separación de esta forma vamos a ir llenando voy a hacer líneas en verticales y horizontales ok para empezar a hacer nuestra base terminé de llenar hice las líneas en vertical y horizontal viéndolo de esta forma y ahora vamos a empezar a levantar las verticales y vamos a hacer nuestra base de red vamos levantando la de abajo pasando encima de la horizontal voy a acercar un poco porque hay amiguitas que aún empiezan están empezando en esto así que vamos a levantar las líneas que hicimos al inicio que son las verticales pasamos encima de las horizontales y estamos trabajando en diagonal así como en forma de escalera hay otro video por ahí que donde hacemos nada más esta base voy a llenar esta parte para que así me siga llenando la otra parte voy a dar vuelta y nuevamente vamos a levantar las que están abajo de esta forma así vamos a llenar todo nuestro diseño donde estemos realizando esta puntada terminé de hacer la base y vamos a continuar con el siguiente paso con el mismo color en hebra sencilla vamos a seguir y voy a acercar un poco para que vean donde vamos a trabajar ok tenemos aquí hebra sencilla y vamos a trabajar en forma vertical y vamos a pasar encima de este cuadro o vamos a contar una dos crucecitas que se forman aquí y vamos a salir en el siguiente cuadro voy a acercar un poquito más ok voy a pasar encima de este de esta x de una dos y salgo en el siguiente cuadro hacia arriba uno dos y salgo en el siguiente cuadro siempre vamos a ir avanzando un cuadro uno dos uno dos y vamos trabajando en la misma línea de aquí empezamos y vamos a trabajar en la misma línea hacia arriba siempre avanzando un cuadro uno dos uno dos uno dos y así vamos a continuar llenando hasta llegar al extremo esta puntada la pueden utilizar en otros diseños la pueden utilizar en rosas o en flores en general también la pueden utilizar en animalitos nos sirve bien para rellenar y continuamos avanzando es muy fácil de hacer esta puntada donde se tarda un poquito uno es en hacer la base pero esto es fácil y así vamos a continuar y vamos llegando aquí al extremo vean aquí sale mucho el hilo hay hay que tratar de que no se nos jale para que no se deforme ese cuadro y aquí vamos llegando y fijamos salgo aquí a un ladito aquí estoy saliendo voy a voy a dar vuelta y ahora vamos a regresar enrollando o amarrando cada regresamos en la misma línea y vamos a enrollar enrollamos y nos pasamos a la siguiente línea que se ve ahí nuevamente amarramos y nos pasamos a la siguiente línea nuevamente y así vamos a continuar hasta llegar al extremo llegamos aquí al extremo y ahora vamos a trabajar el mismo cuadro que trabajamos y el siguiente vamos a pasar por encima de esta x y esta pasamos encima de esta x y la siguiente x y vamos avanzando un cuadrito estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí y así vamos a rellenar toda nuestra base con estos dos pasos que estamos haciendo estamos subiendo y bajamos haciendo amarres ok lo hago y regreso y así me queda esta boquilla aquí delineé en esta parte puse relleno también aquí puse relleno y puse unos puntos en color negro aquí en esta parte que tiene le puse la misma de la boquilla y aquí y es así como nos queda la boquilla y prácticamente ya lo que es el regador lo terminé delineé con punto atrás espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación las invito a compartir también me encuentran en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como sayartes en pinterest como say-artes también las invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye gracias